Espera, espérate, te voy a contar, vamos a hacer un juego. Yo voy a contarte un super trip mío, y tú me cuentas un super trip tuyo. Si quieres, yo voy a empezar. Vamos a empezar. Si se te ocurre algo bien, si no también. ¿De hongo específico o cualquiera? No, de lo que te salga de los cojones. Vamos allá. Hace, cuando yo cumplí, yo tuve una adolescencia bastante tecatil. Porque cuando yo fui adolescente fue que se pusieron de moda los raves y la Museo de Electrónica, y estuvo super atado con pastillas y ácido y cake y dos tel, un montón de locura. Un día, en mi cumpleaños, un pana me dice, imagínate si yo estaba en el viaje de Experimental, que a mí me daban unas pastillas y me decían, y yo, pan, él me da tres artanes. Ya hablo. ¿Tú sabes lo que es artanes? Artanes, que me vendían a 50 chavos. Eran de la nocturna. Ok, espérate, espérate, espérate. Ok, la nocturna. ¡Guau, bro! La nocturna era una farmacia. ¿Podemos hablar de esto porque ya no existe? ¿Para qué eran esas pastillas? Yo creo que eran para Parkinson's. Era una cosa cabrona, bro. Pero, ay, Dios mío, esta historia te va a gustar, cabrón. La nocturna, podemos hablar de esto porque ya la nocturna no existe, pero era una farmacia convenientemente ubicada, súper cerca de... Era un punto de oro. Eso tú siempre veías una fila de una gente como que yo creo que eso es un tecato. Pues en la nocturna el pana mío consigue tres artanes y me dice, papi, esto te va a poner a tripear. Y yo nunca lo cuestioné. Yo creo que le dije, ¿qué es esto? Y me confié en él. Mi cumpleaños de 16 o 17 años. Yo tenía una novia que le decíamos chenta, porque se parecía a mí. Pero era bonita. Yo sé que es raro creerlo. Era bonita. Entonces, para esta época eran beepers. Exacto. Y me suena el beeper. Y yo hago así. Y yo hago... Se dañó la... Mira, se dañó la pantalla de esto. Y alguien me dice, no, eso te está explotando la nota. No me acuerdo de casi más nada. Yo voy a decirte. Pero me dicen que yo estaba viendo cocodrilos. O sea, que la... Porque yo he alucinado. Pero yo he alucinado como que si hay unos árboles los veo respirando. O sea, hay madera, las líneas de madera. Imágenes completas. Pero yo estaba viendo cosas. Entonces, eventualmente... O sea, pasaron ocho horas toda la noche. Ya es de día. Yo estoy en la playa. Esto fue en Pine Grove, en Isla Verde. Ya es de día. Estoy hasta cabrón. Entonces, yo tenía una vitara. Y yo quería guiar, cabrón. Y obviamente mis panas me dicen, el bicho es que tú vas a guiar. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Entonces, yo no me quiero... Me quieren meter en el baúl. Parece que yo estoy errático. Me quieren meter en el baúl. Y yo no me quiero meter en el baúl. Hasta que alguien me dice... Yo le tenía miedo al hermano mayor de un pana. De Francisco. Si yo no me quiero meter... Enseguenme. Alguien dice... Mira, por ahí viene Fernández. Y yo me meto, pan. Y me metí. Entonces, estoy metido en el baúl. Y de esto más o menos me acuerdo. Yo estoy agarrando el headrest. Que está... Está la fila de... Antes del baúl. Yo estoy en el baúl agarrando el headrest. Y pensando que estoy guiando y perdiendo el control. Yo como que... Pero esto no se mueve. ¿Sabes? Horrible. Una nota horrible. En una... El corillo fueron a lavar mi carro porque estaba mierda. Y yo cogí en la Fernanda Junco y me fui en contra el tránsito. Una partecita me regañaron. Fue una mierda. De alguna manera se me baja la nota. O parece que se me baja la nota. Yo engaño al... De momento parece que... Dejas de estar errático. Y... Y me dejan en mi casa. Y yo le digo a mi mamá, gracias a Dios. Yo estoy contando, papi. Estoy yendo hasta abajo. Mi mamá, gracias a Dios, estaba de viaje. Yo estaba con mi hermana. Y yo le digo a mi hermana. Mira. Búscate... Búscate los... Búscate el bizcocho y los tenedores. Que los Backstreet Boys vienen por ahí. Papi, me dieron... Mi hermana me dio un empujón. Que de eso... Porque obviamente indignada. Estaba como que... Este nene se me metió a Arlio. Y nada. Me dormí. Ah. Surfié. Surfié todo loco. Fueron como 20 horas. Fuiste a la playa. Sí. Me levanté y todavía estaba... Muy larga. Muy larga la nota. No la recomiendo. No la recomiendo. Yo no creo que eso ni se mueve ya por ahí. Yo nunca he escuchado de eso después de... Esto fue hace 20 años. Yo me acuerdo de eso. Yo tenía 17 años por ahí, bro. Ir a la octurna a comprar un chorro. De repente... Estábamos en plena exploración. Sexual. Drogue. No, no. Enviciado. Yo digo como que yo tuve tantas posibilidades de arruinar mi vida. Bien cabrón. Ah, perdón. Bien cabrón. Bien cabrón. Y brother, con notas del tunnel... Yo tengo como flashes de noches del tunnel de estar en una ducha con una chamaca. Y tengo como flashes de eso. Y que me tuvieron que llevar a mi casa. Me subieron por la escalera y no me acuerdo un carajo más. Y tengo como lapso de cosas que llegan de vez en cuando como medias traumáticas que están metidas en mi cerebro. Hay una historia de... Creo que es... Linet... O sea, yo creo... Algunas de estas modelos vivían... ¿Cómo se llama la urbanización? Es en Carolina que tienen agua. Villa Venecia. Ok. Hay una urbanización en Carolina que tienen botes y las casas tienen... Vista Marmarina. Una de esas. O Vista Marmarina. Pues un tipo que vivía ahí, se metió en el tanes y se fue tan loco que se mete... Se estaba enamorado de su vecina, que era alguna de estas supermodelos. Se metió en la casa, llamaron a la policía, el marido de la tipa, le hizo un arresto civil. Un papelón. Para el carajo. Sí, no, era una cosa que perdías el control. Yo me acuerdo de esa pendeja y era como la droga súper accesible. Costaba 50 chavos, una mierda así. Sí, horrible, horrible. Yo he tenido un par de trips interesantes. Yo me quedé pegado a un trip por dos meses de mi vida. Me metí una gota de ácido con mescalina. Yo trabajaba en el viejo San Juan y estudiaba en el test plástica. Y le pedí a un pana que vivía en la perla, coño. Me pudo quedar aquí. Y yo solo tripeando me di un cuarto en la misma callecita principal de la perla, sin luces. Y yo le pedí papel y lápiz y dibujé toda la noche, escuchando ruidos y pendejases. Y a los dos días tuve una pelea bien fea en el viejo San Juan. Un cantazo con adoquines y la pendejada. Me dio una contusión. Más él como el buidrol del viaje me quedó pegado con síndrome de Mesías. ¿Te creías? Yo me creía. Qué insoportable. Mi pobre madre, cabrón. Insoportable. Los carros blancos eran de los masones. Los carros verdes eran de los gnósticos. El número uno era una cosa. El número tres. Yo organizaba todo en pirámide. Tenía una vecina que era santera. Y bajé en calzoncillo. ¿Sabes cuándo tú te levantas por la mañana? Guau, en calzoncillo. ¡Qué premonition! El principio de una carrera bien grande. O sea, que tú te levantas por la mañana y ves la luna y el sol en la misma. ¿Entiendes? Están los dos. Pues yo, para mí, eso fue una pendejada cabrona. Eso fue un descubrimiento. Fue como... Tú habías visto el video de... ¡Double rainbow! ¡Double rainbow! Bajé a casa de la vecina. Le dije que Changó no tenía que buscar con el hijo del padre. O sea, una cosa bien profunda del cristianismo inculcado ahí. Y un trauma bien, bien duro. Dos meses de mi vida encerrado en mi casa. ¿Y te acuerdas de todo? Me acuerdo de todo. Y no pensabas... Nunca te pasó por la mente que estabas siendo errático. Eso es lo que me trajo para atrás. A través de todo el viaje, yo siempre pensaba que estaba a un nivel más arriba y que nadie entendía. Y yo estaba en paz con eso. Y yo recibí estos mensajes de esta pendejada. Y luego de dos meses que nadie me visita en mi casa, que estoy como encerrado en una esquina. Me empezó a preguntar. ¿Qué pasa? Ninguna de mis premoniciones se daban. O sea, yo decía, no, esto va a pasar tal día. Y no pasaba, coño. Yo, a lo mejor... ¡Ay, el problema soy yo! ¡Yo estoy loco! Y empecé a juzgar mis pensamientos. Y eso poco a poco me trajo para atrás. Tú sabes que yo siempre pienso... Hace tiempo que no viene alguien y predice el final del mundo. Pero cada vez que viene uno de estos líderes de culto, dicen, bueno, el mundo se va a acabar febrero 12. Yo imagino, llega el día antes y la única persona en el mundo que quiere que el mundo se acabe es él. Como que hay que se acabe el mundo porque para yo quedar bien, cabrón. ¿Qué carajo te pasa? No vas a vender un carajo, cabrón. Cabrón. Se acabó tu vida. Te comprometiste demasiado. ¿Por qué no pudiste decir un embuste que tenga menos peso sobre el planeta Tierra? Está cabrón, brother. No, yo tuve esa experiencia. Estuvo cabrona. Bueno, me acuerdo que estaba caminando un día por la calle. Mi primo me encuentra. ¿Qué toces por ahí? No, y le digo, el mundo se va a acabar. En las próximas horas, por éter, va a haber éter. O sea, éter está pindeado. ¿Qué es éter? Éter, éter. Como, ¿sabes? El polvo. El químico que te duerme. Ajá. Va a haber una, como, va a haber éter en el aire. Todos vamos a dormir. Lo va a hacer algo bien sencillo. Nadie se va a sufrir. Entonces, vamos a renacer. Son los artistas. En tres días. Como Cristo, cabrón. En tres días. Mi primo cagadísimo, cabrón. Ah, de verdad. Como que no quería llevar la contraria. Llego a casa de Titi y decirle, hay un problema con Pedro. Llegamos a la casa y le digo, vamos a acostarnos dormir para llegar a esos tres días más rápido. Nos ponemos un chavito en la frente porque el cobre es un transmisor de energía, cabrón, conductor. Y el cabrón se lo pone y me dice, diablo, me siento. Esto, cabrón, ayudándote. Ayudándome. Nos acostamos a coger un napado. Y de momento yo me levanto y siento que pasaron los tres días. Y a los tres días había que buscar botes en Fajardo, para conocer a los otros artistas de otros lugares del mundo, para establecer el nuevo orden del trueque. No, una pendejada. Bueno, por lo menos tú sabes. Tú tienes algo bien particular que tú sabes cómo tú te vas a comportar si te anuncian el final del mundo. Básicamente. Fajardo con un bote y a conocerlo a otro. Claro de lo que va a hacer, cabrón. 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 Cabrón.